Como bien sabes, yo soy ciego, yo soy ciego, y ¿sabes una cosa? Tuve que salir por mis sueños, por mi motivo, por mi familia a buscar la vida. Quiero decirte algo, quiero decirte algo. No hay excusa, no hay excusa de ningún tipo. Tus motivos ya los tienes, y me puedes decir, sabes una cosa, necesitas obligatoriamente leer. Y me puedes decir, ay no, que me da como un tibiti, que yo me quedo dormida, que yo me quedo dormido. Te tengo, te cambio tu problema por el mío. Yo tuve que aprender a leer. No, ay yo lo hago porque yo no puedo entrar en internet, porque yo soy bajo en tecnología. Yo no veo la computadora, ¿cuál es tu problema? Te lo cambio por el mío. No, que a mí me da pena escribir en una pizarra, porque yo no sé escribir en redondito los círculos, ni me conozco la tabla de bonificaciones. Yo no veo la pizarra, te cambio tu problema por el mío. No, que a mí no me gusta vender, que a mí no me gusta cobrar, que a mí no me gusta hablar con la gente, porque se ríen de mí. Yo ni les veo la cara. ¿Cuál es tu problema? Te lo cambio por el mío. No, 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 no. Posiblemente, posiblemente estés, estés utilizando tus razones como excusa. Precisamente por eso es que necesitas hacer esto, porque necesitas saltar tu miedo, necesitas salvar tus excusas. La vida tuya te la necesita, tus padres donde estén necesitan tu ayuda. Hay mucha gente allá afuera esperando una oportunidad de cambiar su vida. ¿Y por qué no serés tú el que vas a darle luz a esa vida a esa gente? Te voy a decir que no vas a trabajar mentiras. Y tienes que trabajar sobre todo en ti, en cambiar, en entender la vida. Ahora, tú sabes una cosa, aquí está una de mis herramientas de trabajo. Un bastón. ¿Fue fácil? No, no fue fácil, porque si hubiera sido fácil, no lo hubiera valorado, nunca lo hubiera valorado. ¿Sabes qué? Tuve que tomar la decisión, después de haber sido un estudiante de alto nivel de la universidad, tuve que tener la humildad, el entendimiento de ir a ser, a estudiar en una escuela para siempre, primer nivel. Con niños, con personas, y entonces, miedo, dudas, temores. Entonces, Mariflor me lleva para allá y me dice, vamos campeón, tú has superado cosas mayores, vamos, el amor lo puede todo, vamos campeón, tú vales, tú puedes. Y ella me llevaba, me llevaba para la escuela. Pero, ¿sabes? Después que no estaba unos días, que iba perdiendo el miedo, estaba en un salón de clase, teoría, y práctica en el salón, como un mes después me dice mi entrenador, se acabó la teoría, hay que ir a la calle, a la calle. ¿Y a dónde vamos a ir? A un lugar en Puerto La Cruz, que llaman el Paseo Colombo, una zona de playa, una avenida muy grande, donde pasan todos mis compañeros, pasaban mis compañeros de trabajo, de la industria, y los vecinos, y la gente conocida. Y tenía yo que salir a la calle, como un pastor, a decirle a la vida, yo soy menos, yo no valgo, se me acabó la vida. Gracias. Gracias.